Varias menores de edad, oriundas de Alausí, fueron trasladadas hasta Guayaquil para ser atendidas hasta que puedan regresar a su localidad luego del deslave que afectó ese cantón en Chimborazo. Veamos. Se trata de las niñas las cuales fueron trasladadas del hogar Manuel Galesio en Alausí, hogar que es de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y que hasta antes del desastre albergaba a gran cantidad de pequeñas. Luego de la tragedia ocurrida en esa localidad, las niñas fueron traídas hasta la ciudad de Guayaquil para ser atendidas y cuidadas. Cuando la montaña se cayó, nosotros teníamos un dormitorio, estábamos durmiendo en el dormitorio y luego justo hizo como que un temblor. Tuvimos que salir por eso porque estábamos en riesgo de peligro, estábamos en peligro, y cuando nosotros salimos del internado, estaba casi, llegó hasta la panadería que nosotros siempre íbamos a comprar el pan. Aquí han recibido cariño, se han distraído, aprendido y jugado, solo hay algo que se les complica. Acostumbrarse está muy duro porque el clima es caluros y nosotros éramos allá, puro frío. Está bien, pero hace mucho calor. Las personas encargadas de este lugar cuentan que tratan de darles el cariño y la atención necesaria. La idea es que olviden esos recuerdos tristes. Una vez que realmente nuestras dependencias ya puedan ser habilitadas, habitadas completamente, que no exista ni peligrosidad para las personas que están viviendo en nuestros hogares, ni riesgo. Una vez certificada esta situación, nos podríamos disponer a nuestro retorno. Que esperamos que sea muy pronto. Si usted quiere colaborar con los damnificados de Alausí, puede hacerlo en Guayaquil, en la bodega de donaciones, en la calle José Mascote, entre Julián Coronel y Piedraíta. O si prefiere, puede depositar sus donaciones a la siguiente cuenta corriente del Banco Bolivariano. El número 00052-29718, el RUC de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es el 099-09-679-46001. Informó Julio César Sá.